Max Verstappen, Red Bull, se quedó con la victoria en el primer Gran Premio de Miami de Fórmula 1, la carrera válida por la quinta fecha de la temporada. Segundo fue Charles Leclerc Ferrari, que sigue liderando el campeonato, pero el neerlandés se le acercó en la tabla y la lucha por el título quedó planteada para ambos. El Monegasco, que hizo la pole position, comandó las acciones en el flamante circuito de la Florida, aunque supo en el comienzo que debía cuidar sus neumáticos bajo una alta temperatura. Sin embargo, en las primeras vueltas Verstappen mostró su potencial y redujo las diferencias con Leclerc, que sufrió el desgaste en su goma delantera derecha y perdió adherencia, que genera una carencia de velocidad porque el coche no tracciona de forma ideal. Antes de cumplir el noveno giro, el neerlandés se puso a menos de un segundo y pudo activar el DRSI y en el ingreso a la recta principal se le puso a la par y dio cuenta del corredor de Ferrari. Verstappen aprovechó su resguardo en los neumáticos que no sufrieron en su auto como el de la Ferrari y el neerlandés le sacó más de dos segundos en la punta al Monegasco. Esa distancia se amplió a 3,5 segundos en la vuelta 18 y el campeón mundial se alejó en la punta. En tanto que Carlos Sainz Ferrari quedó como líder temporal hasta que hizo su parada. Sergio Checo Pérez Rebult también se detuvo y Verstappen recuperó la vanguardia de la carrera. Más tarde Verstappen impuso un ritmo contundente y enfrió el trámite de la competencia. No hubo emociones en la lucha por la punta ya que el neerlandés se siguió alejando y como referencia le sacó más de 7 segundos de diferencia a Leclerc.